Entonces, ¿un camino qué es? Una secuencia de aristas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Un camino simple, estos son conceptos que tienen que aprenderse bien, porque yo voy a empezar a hablar de caminos simples. Caminos, circuitos simples. Un camino simple es aquel que no repite aristas. Ya me empiezan a preguntar, profe, ¿Euler repite aristas o repite vértices? Los caminos eulerianos, los caminos hamiltonianos, circuitos eulerianos, circuitos hamiltonianos, son caminos y circuitos simples. ¿Qué significa eso? No repite en aristas. Solo el hecho de que sea simple, ¿significa qué? No repite en aristas. Guarden ese concepto bien, porque eso les puede arruinar el segundo parcial. Todo lo que yo estoy hablando allí, cuando va a ser circuitos eulerianos hamiltonianos, que va a hablar de la próxima clase, son circuitos y caminos simples. ¿Qué es un circuito? Es un camino cerrado, que inicia y termina en el mismo vértice. Ya. Un camino va de un vértice a otro. Y un circuito va de un vértice a sí mismo. Por eso es, un camino cerrado. ¿Estamos ahí? ¿Ya? ¿Estamos allí muchachos? La diferencia entre camino y circuito. Camino va de un vértice a otro, a otro, a otro, y un circuito va de un vértice a sí mismo. Si son simples, no se permiten repetir aristas. Entonces, cuando yo les hable de caminos eulerianos, caminos hamiltonianos, circuitos eulerianos, circuitos hamiltonianos, son simples. Tiene que decir que no repiten aristas. Solo por ese término. Bien. La longitud del camino siempre va a ser n y va a tener n más un vértice. ¿Por qué? Si ustedes miran un camino de longitud uno, ¿cuántos vértices debe tener? Dos. ¿Sí? Si usted agrega otro, debe agregar otro vértice. Ahí está el paso a su paso inductivo de eso. Uno de tamaño uno debe tener dos. ¿Por qué una arista qué? Conecta dos vértices. ¿Sí? Y si agrego otro vértice, ¿cierto? Que está conectado con alguno, va a significar que vamos a tener dos aristas. Cuando yo agregue una arista, implica que agrego un vértice. ¿Sí? Bueno. Un grafo con exo es aquel que se piega un camino entre cada par de vértices. ¿Qué pasa con este grafo? G2. Este es G2. ¿Qué pasa con G2? ¿Por qué es no con exo? Porque entre este y este no existe un camino. Es un grafo no con exo. En un grafo no dirigido tenemos dos tipos. Débilmente con exo y fuertemente con exo. Les doy las definiciones. Débilmente con exo es, tome el grafo como si fuera un grafo no dirigido. Si el grafo es con exo, se considera débilmente con exo. Ahora, ¿qué es fuertemente con exo? Fuertemente con exo es, considerando las direcciones, yo puedo ir de un vértice a cualquier otro. Considerando las direcciones. Por ejemplo, este grafo de acá. ¿Qué pasa si yo intento ir? Este es fuertemente con exo, déjenme ver. ¿De C puedo ir a cualquiera? Sí. ¿De B puedo ir a cualquiera? Cambiamos la dirección. Este ejemplo yo había puesto a corregirlo el semestre pasado. Es que esta flecha de ir para acá. Esta flecha realmente va para allá. Sí, esa de allí realmente la flecha va hacia arriba. ¿Qué pasa con C? ¿Yo puedo ir de C a B? No. Es débilmente con exo. El grafo es con exo, el grafo subyacente no dirigido es con exo. Pero no puedo ir de un vértice a cualquier otro. ¿Sí lo ven? Considerando las direcciones de las aristas. Ahora, si yo puedo ir de un vértice, este, miren que el ejemplo es el mismo, ¿pillan? Sí, la imagen, o sea, cuando hice el látex, puse las dos. Las iguales. Hay otra imagen que tiene el, supuestamente comprometí a corregirlo, se me ha pasado y no lo hice. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este? Yo puedo ir de cualquier nodo a cualquier otro considerándola la dirección. Por eso se considera fuertemente con exo. Ahora, yo les puedo preguntar de parcial, dado esta matriz de adyacencia y de que sí es, débilmente con exo o fuertemente con exo. Para que poder hablar de fuerte o débil, debe ser para entrada un grafo dirigido. ¿Cierto? Porque no dirigido, solo hablamos de que sí es con exo o no con exo. Miren, H es débilmente con exo y G es fuertemente con exo. G, usted puede ir de cualquiera a otra. Pero, ¿qué pasa? Miren este de acá. ¿Y de nuevo el mismo error? No. ¿De A? ¿Puede ir a alguna parte? No. ¿Sí? Entonces, por lo tanto es débilmente con exo. Componentes fuertemente con exo. Dentro de un grafo débilmente con exo, usted puede encontrar componentes que sean, o subgrafos que sean, fuertemente con exo. Eso es lo que hablan acá. Grafo acíclico dirigido. Esto ya es como el, para árboles. Entonces, un árbol es un grafo dirigido acíclico. Un grafo que no tiene ciclos. Miren este de acá. ¿Este grafo tiene algún ciclo? Es decir, que yo pueda ir considerando la dirección de un vértice a sí mismo. La respuesta es no. Ese es el abrió caspa de árboles. O sea, háganme cuenta que está en un restaurante y yo les pongo el postrecito a una cosa chiquita. Y viene después el pollo así bien grande asado. Relleno de, con especia, relleno de carnecita, de tocino, de quesito. ¿Cierto? Bien, muchachos. Estos grafos acíclicos dirigidos, vamos a llamarlos árboles. Pero eso viene en la sesión de árboles. Aquí solo lo explican así. Se el abrió caspa de árboles. Bueno, ya esto, la otra semana comenzamos con eulerianos y amontonianos y ya con más calma. Y eso tenía que terminarlo hoy, pero no hay problema. Eso me gasta como 40 minutos. Y ya después, inicio árboles, que es lo que quiero iniciar. Árboles, muchachos, nos vamos a divertir. Porque enfada, los árboles se necesitan. Los necesito, muchachos, esto es un curso de prepa... Haga de cuenta que yo lo estoy entrenando para vencer dos monstruos grandes. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo martes.